¿Bulma quería realmente a Goku como novio? Aquí lo descubriremos. Tres secretos revelados por Bulma. Tres secretos revelados por Bulma. Muy bien, para empezar observemos esta escena con detenimiento. Podemos ver la expresión de Bulma que se vuelve completamente feliz luego de estar irritada. La razón fue simplemente saber de Goku. Sin embargo esta no es una buena razón para afirmar que ella tenía un interés en Goku, pues analizando la escena Bulma se encontraba sola en Namekusei ni tenía miedo a la muerte y a la distancia que tenía con su planeta de origen y la razón de su felicidad podría deberse a que miraría a Goku como un salvador de la situación actual contra Freezer. A pesar que la primera cosa que se debe tener en una relación es el interés, esta escena no deja claro el interés de Bulma por Goku. Al menos no de forma romántica. Bien pasaremos a la siguiente escena. Mucha atención. Ese Goku. A decir verdad nunca me imaginé que se pusiera tan guapo. Debería ser mi novio, aunque sea menor que yo. Bulma revela tres importantes secretos. El primero es que tiene un interés en Goku. Bulma mira atractivo a Goku afirmando que para ella Goku es muy guapo. Con esto estamos afirmando que Bulma si tenía una atracción física por Goku en la cual involucra sentimientos y emociones. El segundo secreto es que Bulma afirma que Goku debería ser su novio. Con esta afirmación Bulma no solo afirma que Goku es atractivo sino que también le gustaría que fuera su novio. El interés de Bulma surge cuando se entera que Goku se ha vuelto más fuerte ya que emocionalmente Bulma se siente protegida siendo la pareja de alguien muy fuerte. Psicológicamente a las mujeres les gusta sentirse protegidas y esto lo tenía con Goku. Con estos dos secretos se puede afirmar que Bulma tenía un interés con Goku en su totalidad. El tercer secreto es que Bulma afirma no importar la distancia de edad entre ellos dos. Debería ser mi novio, aunque sea menor que yo. En nuestro vídeo que hubiese pasado si Goku y Bulma hubiesen sido esposos que llegó a 2 millones de visitas se criticó mucho el hecho que Goku es menor a Bulma y que por esta razón no hubieran sido muy buena pareja. Ha sido totalmente aclarado por la misma Bulma que para callar la boca de todos los haters ha dicho que no le importa la era. A Bulma no le importa en absoluto que Goku sea menor que ella y es que Bulma no sería una pedófila pues la raza Saiyajin vive más que la humana. Y es por esta razón es que incluso Bulma sería la pareja perfecta para Goku pues si Bulma es de la misma edad que Goku esta envejecería más rápido. Por lo que ser mayor es perfecta para sincronizarse muy bien en la etapa adulta. Los tres secretos que confirman que Bulma quería a Goku como novio han sido revelados. Pero que dirían los padres de Bulma sobre Goku. Observemos estas escenas. Bueno Goku, ajá. Dime preciosa, ¿ya se han besado? ¿Por qué habríamos de hacerlo? No te enfades. Podemos ver que la postura del padre de Bulma hacia Goku a pesar que este sea un niño es muy aceptable. El padre de Bulma acepta sin tapujos una posible relación entre Goku y Bulma. Sin embargo Bulma no miraba con esos ojos románticos a Goku sino hasta que este aparece adulto en el torneo de las artes marciales. ¿En verdad eres el Goku que yo conozco? ¿Qué? Sin duda con todas estas opciones podemos imaginarnos un mundo en donde Goku también hubiera tenido el tiempo de fijarse en Bulma pues de una o de otra forma Bulma siempre estuvo interesada en Goku. Para algunos hubiera sido realmente emocionante y romántico ver como la protagonista de Dragon Ball hace una pareja con Goku en Dragon Ball Z y lo que sigue de la historia. Hubiera sido realmente afrodisíaco ver al hijo de Goku y Bulma en la serie y ver las aventuras que estos protagonizaban. Sin duda nos queda en la mente como hubiese podido ser esta extraordinaria pareja. La razón para hacer este vídeo fue demostrar que realmente Bulma si tenía un interés alto en Goku y esto lo podemos doblemente apostar con la siguiente escena. Ja 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 oigamos esa expresión sexy de Bulma nuevamente. Esa Bulma le traía deseos a Goku lastimosamente la escena termina de esta manera. Lastimosamente para Bulma esta historia de amor no se pudo realizar aunque queda demostrado que si existió amor o afecta por parte de Bulma por Goku ya que todas las aventuras que vivieron de niños creó un vínculo emocional. Lastimosamente para Bulma cuando despertó el verdadero interés de Bulma Goku se compromete muy rápido con Milk. Lastima Bulma no pudiste tener ese amor y aunque a Vegeta no le haya gustado esto es muy probable que Goku y Bulma si hayan podido tener una relación amorosa. Esto ha sido todo por ahora y si quieres saber más sobre esta pareja te invito a ver los vídeos recomendados que te saldrán a continuación. Mundo Dragon Ball se despide no sin antes decirles que pueden dejar su like azul si les gustó este vídeo y si te ha gustado nuestro análisis nos despedimos y nos veremos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!